¿Qué tal? Buenos días. Sí, esta era la sorpresa que estábamos guardando para el 7D, la nueva versión de la radioteca, el portal libre para el intercambio de audios, que hoy en esta videoconferencia les vamos a presentar. En Radialistas tuvimos una encuesta en la que estábamos preguntando si esto era una broma, si el 7D llegaba el fin del mundo, si era fin de Radialistas. Nos hubiera gustado también celebrar en este 7D otra fecha histórica, sobre todo para las radios y medios comunitarios de América Latina, en particular los de Argentina, porque hoy se tenía que descapitalizar la empresa Clarín y sus medios tendrían que ser vendidos precisamente para que más medios comunitarios y públicos tuvieran acceso a esas frecuencias que desgraciadamente en nuestros países han estado siempre en manos de muy pocos. Un fallo judicial ha postergado esta decisión, hasta no sabemos cuánto, entonces el 7D seguirá siendo también una fecha referente precisamente para haber sido una y por todas los medios de Hanistar en el mundo entero en manos de tan poquitos esas frecuencias de radio y televisión. No hemos podido celebrar esas dos noticias, solamente la de la nueva radioteca, pero bueno, que sirva también la radioteca, esta nueva radioteca, para apoyar todas esas luchas, tanto en la Argentina como en el resto de países por la democratización de las frecuencias y en general de la comunicación. ¿Qué queremos hacer hoy? Bueno, presentarles el nuevo portal y que ustedes estén muy pendientes y participando desde el chat para ver si entre todos vamos mostrando, destripando y conociendo esta nueva versión de la plataforma que estamos seguros va a ofrecer algunos beneficios para todos y para todas los que comparten sus audios desde Radioteca. Y siempre que empezamos con un proyecto nuevo, con este caso la versión nueva, aunque la radioteca lleva funcionando desde el 2006, es conveniente agradecer, ¿no? Dar gracias a las personas que se sumaron y se embarcaron en esta aventura de darle un nuevo rostro y no solo un nuevo rostro, sino en unas nuevas aplicaciones a la radioteca. Principalmente queremos agradecer acá al equipo de Código Sur, capitaneados por Santiago Joer y muy en especial a Santiago Piscinini que han estado al frente de este proyecto de desarrollo interno en la radioteca. Al final de todo ya les vamos a mostrar, tiene un enlace por si quieren conocer cómo está desarrollado, pero este sitio está sobre Cíclope. Cíclope es un gestor de contenidos, por supuesto, publicado con licencia GPL, una licencia libre, abierta. Todos pueden contribuir con este gestor de contenidos que fue desarrollado por estos compas de Argentina Código Sur que siempre han estado un poco detrás de todo lo tecnológico y todo el aparato de servidores tanto de radialistas como de radioteca. Entonces, la radioteca se ha desarrollado sobre Cíclope, así que un gran abrazo para ellos que están en el chat porque la idea es que ustedes puedan ir preguntando cualquier duda y sugerencia que tengan respecto a esta nueva radioteca. Entonces van a estar tanto Santiago Piscinini como Santiago Joer pendientes en el chat por si quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna duda o sobre todo sugerir porque aunque estamos lanzando esta nueva versión, por supuesto que estamos aceptando cualquier sugerencia y la podemos ir modificando y enriqueciendo. En la parte de abajo también hay otro logo para los que también queremos agradecer. Esta segunda edición, esta segunda versión de la plataforma de radioteca ha sido apoyada con muchas ideas pero también con importantes recursos financieros que han permitido nuevos servidores y nueva tecnología para este sitio por Ivos. El personal que está acá en América Latina, concretamente en la oficina de Bolivia, Lorena, Javier y Juan, que han estado muy de cerca sugiriendo, dando ideas para que esta nueva radioteca sirviera más para su propósito. Entonces, muy agradecidos a todos ellos y sobre todo muy agradecidos a todos ustedes, todos quienes usan este portal, que es de ustedes principalmente, para compartir sus audios y sus producciones radiofónicas con radialistas de toda la patria grande. Vamos entonces a dar un paseito por esta nueva radioteca que tiene las mismas funciones, pero sobre todo hemos intentado darles mucha mayor autonomía a los usuarios y usuarias. Antes recuerdan que enviaban un audio pero desde acá teníamos que dar clic para que ese audio apareciera. Ahora la publicación es automática, hay un nuevo audio audio, pero si lo doy F5 y actualizo, automáticamente en la parte de abajo va a salir un nuevo audio. ¿Ven? Este nuevo audio, por ejemplo, Mujer y Agua, que se acaba de subir, que lo acaba de subir Observatorio de Territorios Étnicos. Vamos entonces a dar un paseo por las diferentes partes de la radioteca. Aquí arribita tenemos el menú, que es el menú institucional, podemos decir así, donde tenemos un acceso al inicio para regresar, igual pueden regresar a la radioteca desde el logo. Tenemos contacto, tenemos el quiénes somos, donde se explica un poco desde cuándo es la radioteca, quién está detrás de la radioteca, etcétera, etcétera. Quiénes pueden participar, cómo nació la idea, un poco de la historia de lo que es radioteca. El siguiente es un enlace muy importante porque es cómo subir y bajar audios. Aquí explica, más brevemente de lo que vamos a hacer ahora en este vídeo, pero cómo subir los audios y cómo editar los audios que tiene cada uno de los audios o series que se suben. Aquí viene explicado un poco todo, cómo descargarlos, cómo funciona el buscador. Entonces es una parte que está completada con la parte de ayuda. Aquí vienen preguntas más específicas. Y luego una parte interesante que es términos y condiciones. Entonces, los términos y condiciones explicamos también quiénes son los responsables de lo que se publica, qué normas deben cumplir los audios que se publican. Esto es importante porque, por ejemplo, no se pueden publicar audios que irrespeten lo que son derechos humanos. Es decir, audios, por ejemplo, que discriminen, que promueven el racismo, el sexismo, la homofobia, audios que sólo son publicidades no autorizadas. Ojo, si un locutor alabona cuña publicitaria y quiere ir al área de comunicación, donde pueden publicar sus cuñas como demostración de los locutores que son, pueden hacerlo. Eso no sería un spam, ¿no? Bueno, habla también de las condiciones técnicas, cómo se licencian los audios, de eso vamos a hablar luego, y qué sucede con los datos que se proporcionan un poco. Y del igual que siempre que uno saca una cuenta en cualquier portal, los términos y condiciones para que los conozcan. Y la ayuda, ¿no? Y el RSS para poder vincular. Aquí a la derecha tenemos el buscador. Este buscador se ha mejorado considerablemente y pueden buscar, al igual que por ejemplo buscan en Google, en los buscadores normales, pueden entrecomillar palabras o frases. Entonces, no sé, si quiero buscar aquí noticias, noticias de última ida. No sé dónde está el acento en esta computadora. Entonces, bueno, damos Enter y va a buscar la frase exacta, como no le puse acento, ¿no? Buscaría la frase exacta del audio que queremos. Si pongo dos palabras, no sé, por ejemplo, sexualidad, estoy interesado en buscar algo que hable de sexualidad, y SIDA, por ejemplo, lo que va a hacer es que me va a buscar todos los audios que tengan esas dos palabras, ¿no? Entonces, bueno, me saldrían aquí todos los resultados de estos audios, ¿sí? Entonces tenemos el buscador de sitio. Acá en la parte de arriba, esto lo vamos a ver más en detalle, pero tenemos el área para poder acceder. Ahora, en Radioteca, para subir audios, al igual que antes, ustedes se tienen que registrar. Tienen que poner su nombre, por ejemplo, voy a poner el nombre de mi cuenta. Tienen que poner la clave. Las personas que ya estaban suscritas, ya se les ha mandado un correo donde les estamos dando, porque han variado un poco, donde les estamos dando los nuevos datos de acceso, ¿no? Entonces, si no tienes una cuenta, aquí abajo, no tienes cuenta, registrar, entonces podrías entrar aquí abajo para poder rellenar el nombre de ingreso, que es como tu NIC, el nombre de la cuenta. Más adelante vas a poder colocar todos tus datos completos, la contraseña y el correo electrónico. Aceptamos las condiciones, enviamos y nos va llegando un correo a nuestra cuenta dándonos el link para poder acceder ya a la cuenta del correo electrónico. Entonces, una vez que coloco estos datos, le decimos ingresar. Bueno, he debido poner algún dato mal. Como estoy hablando y tecleando, no crean que es tan fácil. A ver. Ok. Entonces, ya entré. Y como ven, en la parte derecha, ahora me dice mi nombre. Si hago clic encima, voy a ir directamente a mi perfil. ¿Ven? Esta es mi cuenta. Es una cuenta de prueba. Este es el nombre institucional. Esta es la descripción. Y ya vamos a ver que aquí salen mis datos. Mi nombre. En este caso, yo he elegido que soy un programa y productor. Podría elegir que soy una radio, la ciudad y el país. Mi correo electrónico y mi web. El correo electrónico está generado por un script que no permite la copia por robots y esas cosas para que no les lleguen el spam, ¿no? Están protegidos. Y aquí tengo los accesos a mi cuenta de Facebook, de Twitter o de YouTube, mi canal de videos. Y aquí salen todos mis datos, ¿no? Entonces, una vez que yo estoy claveado, yo puedo logueado, que he entrado, que he ingresado al sitio, yo puedo subir audio, subir series, editar mi perfil, cambiar la clave o salir. Igualmente, cuando uno se registra, tiene la posibilidad de realizar algunas acciones con sus audios y con todo lo que tiene en Radioteca. Por ejemplo, puedo editar su perfil. Entonces, le digo editar mi perfil y ya ven mi información personal, ¿no? Que puedo cambiar. Tengo aquí todos mis datos. Entonces, podría incluso cambiar la foto, ¿sí? Al igual, cuando yo estoy logueado, puedo editar tanto mis audios como mis series. Entonces, por ejemplo, yo tengo a través de acá el audio, ¿sí? Y podría decir que quiero editar o borrar mi audio. Esto lo puedo hacer, obviamente, solo con mi material, con mis audios. Ustedes, cuando están ya, han ingresado al sitio, navegan por él y una vez que naveguen, aunque vayan por las categorías, por ejemplo, Derechos Humanos, Racismo y Exclusión. Voy a ir a este área de acá. Acá a la izquierda tenemos los menús. Y voy a ir a Racismo y Exclusión. Y al entrar en Racismo y Exclusión, ven, automáticamente me permite editar, porque esta serie es mía. Y los audios que son míos, por ejemplo, este no es mío, ven, es del colectivo Sevilla Joven no sale ninguna opción de editar. Pero en mis audios y en mis series, siempre, en cualquier lugar que vaya o en mi perfil o en las listas de categorías, voy a tener ambas opciones. De editar o de borrar los audios. Esto es como un gran avance, porque no solamente tienen la opción de subir audios o subir series, sino de también editar su perfil, ¿no? Que les da la posibilidad de cambiar, incluso si, por ejemplo, editaron un audio, hicieron un audio, lo subieron, pero resulta que ese audio ya no les gusta o tuvieron que cambiar algo, modificarlo, no hay problema, van a editar audio y automáticamente lo hacen, ¿no? ¿Qué diferencia entre un audio y una serie? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo real con alguien, Salón de Costa Rica, él ha subido mensajes de Navidad, ¿no? Para estas fiestas. Entonces, Salón lo que podría hacer es ir a su área y crear una serie, ¿no? Entonces, subir serie, damos los datos, el nombre, el nombre de la serie, una descripción de la serie y el idioma, la categoría, la subcategoría y desde la serie podemos ir incluyendo diferentes audios. Pero bueno, Salón subió sueltos, no hay ningún problema. Salón lo que podría hacer es, vamos a poner el ejemplo en mis audios, cada audio tiene la posibilidad de una vez que está creada una serie, al entrar en un audio, voy a entrar estos dos audios que son míos, ya los tengo agrupados en una serie, ¿no? Pero si yo entro y edito este audio, en la parte de abajo van a aparecer las series de las que soy dueño, ¿no? Entonces, Salón podría crear una serie que se llame mensajes de Navidad, ¿ven? Yo le llamé, esta es mi serie y aquí saldrían todas mis series. Entonces, primero creamos la serie y luego podemos ir agrupando. O creamos la serie y como vieron en la parte de abajo, puedo en ese mismo instante subir varios audios a esta serie. Aquí tengo para añadir otro, puedo ir añadiendo infinitamente todos los audios que quiera y puedo ir agregando todas las series que quiera. Entonces, o bien creo la serie y le subo los audios en el mismo tiempo o puedo crear posteriormente la serie y luego unos audios que subí los puedo ir agrupando en esa serie. De esa manera me va a salir un conjunto, porque ahora, por ejemplo, como acabamos de abrir, no hay mucha gente que ha subido, pero en el momento que hay mucha gente que empieza a subir sus audios, lo que va a suceder es que, por ejemplo, la serie de Salón va a quedar interrumpida por otros audios que suban. Entonces, la idea es que se puedan agrupar, si son siete spots de una misma serie, que se puedan agrupar bajo esa serie. Tenemos esas dos opciones en Radioteca, la nueva Radioteca. Aquí a la izquierda, como les dije, están los menús, hacemos clic y tenemos todos los subtemas, todos los audios deben ser categorizados, ¿no? Categorizados significa que tienen que ubicarse en una categoría, ¿ven? Hay bastantes, tenemos casi 14, 13, 14 categorías, y cuando llevo clic en Derechos Humanos, automáticamente me va a mostrar las subcategorías de Derechos Humanos, ¿no? Ah, que es que resulta que no tengo una categoría que creo que podría, porque no está, bueno, nos escriben desde el contacto y nos dicen, miren, creemos que falta esta categoría porque hay audio sobre tal tema y no está recogido y podemos ir incorporando, obviamente, categorías. No hay ningún problema. La idea es eso, ir construyendo un poco el portal entre todas y entre todos. Vamos a ir de regreso a Radioteca, al inicio. Ahora, cuando ustedes abren, nada más abrir, van a ver que hay un slide que nos va mostrando diferentes audios. Estos son audios que llamamos recomendados. Cada vez que ustedes abren va a elegir 5 al azar, ¿no? Que van a ir pasando automáticamente. Son audios sobre temas que un poco queremos priorizar. Como ven, hay temas sobre todo que previenen el abuso infantil, que previenen la violencia contra las mujeres, el racismo, la homofobia, que promueven un poco todo lo que es diversidad sexual y respeto a colectivos como LGTB. Por ejemplo, todo lo que son temas medioambientales, de lucha contra la minería. Entonces, hay algunas producciones que van entrando y se van colocando con una foto más grande y ustedes cada vez que entran o que actualizan la página va a elegir 5 aleatoriamente de todos esos audios. Por ejemplo, el tema del aborto, que es un tema que trabajamos mucho desde... o alto al bullying, por ejemplo, violencia en las escuelas, temas de diversidad. Entonces, estos son 5 audios aleatorios que se les muestran que son audios recomendados. En la parte de abajo, acá, van a ver los últimos audios que se acaban de subir. ¿Sí? 5, probablemente pongamos alguno más. Acá están los últimos audios que la gente ha ido subiendo. Entonces, en cuanto sube un audio, entra la categoría que las personas hayan seleccionado, pero además el último va a ir entrando en este lado de acá. ¿Sí? Vamos a la parte derecha. En la parte derecha siempre vamos a tener automatizado el número de personas que están registradas en Radioteca. Actualmente hay 3.488 personas. En el momento que se registra uno, este número va a ir aumentando. ¿No? Y aquí abajo siempre va a estar presente el último audio de la última organización que lo subió. En este caso, Observatorios Territorios Étnicos. Como no tiene imagen en el perfil, sale este loguito. Y es el audio 17.788. Fíjense que tenemos ya casi 18.000 audios. Mejor dicho, tienen ustedes ya 18.000 audios compartidos en Radioteca. ¿Sí? Aquí abajo van a aparecer los últimos 10 audios. Como empezamos ayer, solo están apareciendo estos. Los últimos 10 audios de la semana. A nivel de descargados. ¿No? Entonces, bueno, los más descargados de esta última semana van a ir apareciendo acá. Hay dos audios. Ahora en Palestina, que se ha descargado porque, bueno, como saben, el 29 fue el Día Internacional por la lucha por el pueblo palestino y ahora fue la decisión de aceptar a Palestina como miembro observador de Naciones Unidas. Ya era hora, ¿no? Y todo el problema que está sucediendo ahora sobre el asedio que hay por parte del Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Bueno, eso es un audio que se ha bajado mucho. Enséñame a decir no. Y luego dos audios que tenemos aquí sobre discriminación racial. Entonces, aquí aparece el número de bajadas y los audios más descargados. Después tenemos fechas especiales, que es una parte, una sección que se utiliza mucho porque la gente entra bastante a buscar audios para una fecha. Por ejemplo, cuando Observatorio de Territorios Étnicos Campesinos subió este audio, ahora vamos a explicar las características de cada audio, lo clasificó para el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno entra en fechas especiales vamos a tener siempre las fechas del mes. En este caso, como estamos en diciembre, podemos ir a ver los audios. Por ejemplo, vamos a ver qué audios hay para el Día de los Derechos Humanos que viene ahora. Hacemos clic, seleccionamos y automáticamente nos van a aparecer, ven acá, 14 audios para el Día de los Derechos Humanos. Nos aparecen audios o series. Por ejemplo, el primero es Aldos Tuyos, que es una serie con 20 audios, ¿sí? Aquí tenemos otras series. Las series están más en rojito y los audios ven que están un poco más en color naranja. Ah, bueno, es que yo no quiero ver los de diciembre porque en mi radio planificamos a largo plazo. Perfecto, no hay ningún problema. Vienes a calendario completo y en calendario completo tienes los meses y, por ejemplo, puedes ir a marzo. Bueno, entramos en marzo y en marzo acá tenemos varias fechas para poder encontrar audios. Si entramos en el Día, no sé, de la Mujer, que era el que del último audio que acaban de subir, vemos acá justo este audio y hay 41 audios o series para el Día del Audio del 8 de Marzo de la Mujer y los tenemos todos, ¿sí? También tienen en la parte de abajo del calendario el boletín para suscribirse. Vamos a estar enviando un boletín regularmente, una o dos veces al mes, con novedades en torno a la radioteca. Las personas que ya están suscritas ya lo van a estar recibiendo. Las nuevas pueden entrar y, obviamente, suscribirse. Y luego esta parte de aquí es muy importante. Esta es la licencia, que es una de las cosas que aceptamos en los términos y condiciones, la licencia con la que se publican los audios en radioteca. Mucha gente escribe y dice, ¿puedo usar o bajar los audios? Claro, se pueden bajar, obviamente, para eso están ahí subidos. Y las personas que los publican en radioteca están compartiéndolos con una licencia Creative Commons. ¿Qué significa eso? Es una licencia libre. Saben que desde radialistas, desde radioteca, estamos promocionando y haciendo mucho énfasis en que tenemos que empezar a trabajar con una conciencia de cultura libre, de copyleft. Olvidarse un poco del copyright, de todos los derechos compartidos, de acaparar, esto es mío, no lo comparto, sino decir, miren, esto es mío, obviamente, va a seguir siendo mío, ¿no? Pero yo lo comparto. No tienes que pedirme permiso para pasarlo por tu radio, porque, bueno, también la cultura se va construyendo colectivamente. Y muchos de los audios, por ejemplo, este audio que veíamos antes de los derechos de la mujer, que subió el Observatorio de Territorios Étnicos, son testimonios. Y dice, las mujeres de la comunidad afrodescendiente de San Cristóbal nos relatan sobre las estrategias. Es decir, son testimonios de unas mujeres afrodescendientes. Imagínense que el Observatorio de Territorios Étnicos dijera, no, copyright, esto es mío, ¿cómo que tuyo? Si son testimonios, son entrevistas de gente, ¿cómo no ponerlo si es de la gente abiertamente para que la gente lo pueda disfrutar? Y además, por otro lado, a un productor de radio lo que le interesa es, obviamente, que sus trabajos se difunden y se escuchen. Entonces, por eso, los audios se distribuyen con esta licencia. ¿Qué significa esta licencia? Bueno, dice, puedes difundirlos, copiarlos y transmitirlos, ojo, aquí viene el significado de este by, de esta atribución, citando la fuente. No es que tú bajas el audio y dices, bueno, este audio lo hice yo, no, eso se llama plagio y es una cosa muy diferente. Uno dice, bueno, vamos a escuchar en nuestra radio unos spots del Día de la Mujer que los hizo Zona Radio Medellín. Además, muchos de estos audios al final tienen lo que llamamos la colita. Esa frasecita es una producción de Zona Radio Medellín. Bueno, no se trata de cortar eso y poner el nuestro, eso no es ético. La idea es que pasemos estas producciones, obviamente, citando quién lo hizo. ¿Y qué significa este otro simbolito? El S.A., que es así como una especie de cedada a la vuelta, bueno, significa licenciando igual las obras derivadas. Supongamos que a mí me gusta mucho este audio de Mujer, Marzo Revolución, que hizo el sistema informativo Patria Libre del ELN en Colombia y en Somos de Brasil, una radio brasileña. Y yo quiero bajar este audio y traducirlo al portugués, al brasileño. ¿Podría hacerlo? Sí, y no hace falta que le pidas permiso porque ya este sistema informativo te está diciendo que sus audios tienes que citarles y que ese audio que tú vas a hacer, que es una traducción de un audio que tiene una licencia libre, tienes que licenciarlo de la misma manera. Es decir, la traducción es una obra derivada, pero tú te comprometes a que esa obra derivada esté también licenciada sobre Creative Commons, ¿no? La idea es entrar en una lógica un poco de compartir, de cultura abierta, de difusión masiva y acceso al conocimiento que siempre estuvo en manos de muy pocos y al que solo podían acceder si pagabas, ¿no? Si tenías dinero, leías libros y veías cine o escuchabas música. Ahora los artistas, incluso los productores culturales están conscientes de esto y prefieren decir, bueno, cítame, no hagas uso lucrativo, es decir, si vas a bajar estas producciones y ganar dinero, vamos miti miti, llegamos a un acuerdo. Entonces es un poco la idea de las licencias Creative Commons. Vamos un poco al tema de los audios porque hay algunas novedades interesantes sobre este tema. A ver, nosotros cuando clasificamos un audio lo primero que le damos es un formato, en este caso estos son testimonios, ¿no? Si hacemos clic acá, vamos a ir a todos los testimonios, todos los audios clasificados, ¿ven? Bajo testimonios, ¿sí? Entonces tenemos esa opción de ir por formato buscando también. Luego tenemos el tema o categoría y la subcategoría. En este caso es género o sexualidad de la subcategoría mujer. Esto lo pueden ver acá. Acá tenemos el tema, mayúsculas, y aquí todos los subtemas, ¿sí? Entonces, acá estamos buscando por formato, testimonios, pero también podemos hacer un filtro por tema o categoría y subtema o subcategoría. Acá tenemos el título. Si hacemos clic vamos a entrar a ver mayor información sobre este audio, ¿ven? En este caso no tiene texto, pero si tuviera el libreto lo tendría acá y podemos entrar a comentar este contenido, a poder dar nuestra opinión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esas son algunas de las ventajas que tenemos si entramos. Mientras que si lo vemos acá no se ve el libreto, ¿no? El resumen, como verán los que ya han subido, está un poco cortado. ¿Para qué? Porque hay gente que en el resumen pone frases interminables y rompería mucho lo que es el listado de audios. Entonces lo tenemos un poco limitado. Si quieren ver el resumen completo, obviamente entran al audio y van a poder ver, ¿ven? El resumen total o el texto en caso de que lo tenga. Regresamos al audio, al listado. Acá tenemos, como digo, el nombre resumen. Acá tenemos el reproductor en el caso de los audios que son audios sueltos. En el caso de que es una serie, como este de aquí, lo que hago en este enlace es entrar a, en este caso, los seis audios de esta serie, ¿no? Entonces es la única diferencia. Después, acá tenemos compartir y insertar audio. Si hago clic, automáticamente puedo compartir este audio en Facebook, en Twitter o en Google+, en Google+, que son como las tres redes principales. Y luego algo que también es muy útil, por ejemplo, ustedes, supongamos que observatorios, territorios étnicos, tiene un blog, no tiene una página web. No sé, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero en los blogs a veces estamos limitados a la hora de subir los audios, ¿no? No tenemos espacio para subir audios. Es algo como lo que hacemos, por ejemplo, en YouTube o en Vimeo. Yo subo un video a estas plataformas y luego tomo un código y envío, inserto mi audio en mi blog o mi video. Eso mismo pueden hacer con sus audios de radioteca. Ustedes solo tienen que copiar esto y pegarlo en el blog, ojo, en modo HTML, eso está puesto en todos los blogs, pegan esto y van a poder tener su audio, este mismo reproductor, puesto en su página web. Ustedes no están alojando el audio, el audio está alojado en radioteca y ponen el reproductor para que la gente no tenga que venir a radioteca, sino que lo pueda escuchar desde su blog, ¿no? Entonces, es una ventaja porque alguien que no tiene una página con espacio suficiente, que son blogs o redes, etcétera, pueden enlazarlo en esta parte. Las series también se pueden compartir en las redes sociales, pero no tienen la opción de insertar porque no tienen el reproductor, pero podrían ir, en este caso, a esta serie y tener todo esto acá, ¿ven? Acá tienen los audios que completan la serie y en esos audios sí tenemos ya la opción de insertar independientemente cada uno de los audios, ¿no? Seguimos explorando un poquito. Justo después del reproductor y de compartir, tenemos las diferentes opciones o herramientas de cada audio. La primera es cuando el audio ha sido clasificado para una fecha, lo pone acá. Como vimos antes, en este caso este audio está para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, entonces podríamos hacer clic e ir a todos los audios, como vemos. Esto es una decisión de las personas que suben los audios. Si creen que su audio tiene que ver para alguna fecha, automáticamente lo clasifican acá. Después tenemos la opción de bajar el audio. Si hago clic aquí, automáticamente empieza, ¿ven? Me da la opción de descargar el audio. Aquí puedo elegir dónde guardarlo, aceptar y guardo el audio, ¿sí? Me da las características. Es un audio que está en MP3, tiene 6.20 megas, dura 6 minutos, 45 y datos técnicos para las radios que a veces quieren saber en qué calidad técnica está. Bueno, me dice que está en 128 kbps, 4400 hercios, ¿no? Y el número de descargas, este audio todavía, como lo acaban de subir hace unos minutitos, no tiene descarga. Aquí lo ven, 7 de diciembre de 2012 es la descarga, ¿no? Nos da aquí abajo quién es la organización que lo ha subido, por eso es muy importante que den bien los datos cuando editan el perfil, porque los audios siempre van a ser de ustedes y siempre se va a indicar de quién es el audio. Si yo, por ejemplo, quiero, no sé, me interesó mucho este audio y yo quiero decirle al observatorio que me los quemen un disco o que les quiero contratar para hacer una producción, bueno, hago clic en observatorio, voy a su ficha, aquí me aparece la imagen, me aparece también el resumen, ¿no? Y me aparece dónde están, un correo y una página web, su Facebook, para poderme poner en contacto con ellos si necesito cualquier pregunta o sugerencia sobre sus audios. Entonces, es importante que completen bien su perfil, que lo pueden hacer nada más que se suscriben desde editar perfil, ¿sí? Porque son los datos públicos a través de los cuales les van a poder contactar y poder conocer su página web y lo que están buscando. ¿Ven? Alguien ya lo descargó y aparece con una descarga el audio, ¿sí? Bueno, ¿qué más aplicaciones, aparte de saber el idioma, el país y la fecha en que se subió? Tenemos varias herramientas, tres concretamente. Miren, la primera es comentar, ustedes pueden opinar sobre los audios que están en Realteca, incluso las personas pueden contestar a los audios o a los comentarios que ustedes hicieron. Entonces, dan clic en comentar, les lleva a la parte de abajo, ¿ven? Comentar este audio, este contenido y automáticamente pueden hacer comentarios sobre eso, ¿no? Y luego se pueden responder, responder los comentarios. Podemos votar por cada audio. Para votar, sí tenemos que estar ingresados, por decir así, ya nos tenemos que haber registrado y tenemos que haber entrado en el sitio y una vez que hemos entrado, podemos votar. Por ejemplo, yo escuché este audio y me gusta, bueno, le doy. Una vez que yo, usuario, ya vote por este audio, ya no puedo votar más veces, ¿ven? No me deja votar, porque obviamente, si no, el autor del audio estaría votando 500 veces por su audio, ¿no? Bueno, para evitar un poco que pase eso, cada persona, cada usuario, como está registrado, puede votar una vez por cada uno de los audios, o positiva o negativamente. Otra opción que aparece cuando alguien está registrado es denunciar este contenido. Como han visto, en Radioteca hay unas, podremos decir, estrictas normas respecto al tema de qué se publica. Sobre todo, no queremos permitir que Radioteca se convierta en un lugar donde la gente envía audios xenófobos, machistas, homofóbicos, etc. Entonces, no podemos escuchar todo al 100% de lo que suban. Intentamos escuchar la mayoría, pero ahora en un ratito ya había 25 audios desde que tenemos el nuevo sitio. Entonces, nosotros procuramos ir escuchando la mayoría, pero la idea es que esto pueda ser un trabajo de la comunidad de Radioteca. Entonces, si ustedes escuchan un audio que contraviene alguna de esas normas que tenemos en Radioteca, como usuarios lo pueden denunciar. Entran acá, denunciar este contenido, y automáticamente eligen el tipo de denuncia. Por ejemplo, es un audio que va contra los derechos humanos, un audio que discrimina, insulta, falta de respeto, una publicidad comercial... No se puede hacer proselitismo político-religioso. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Después, audios de mala calidad. Entonces, nos pondríamos en contacto con quienes lo subieron para decirles, porfa, suban este audio de mejor calidad porque no tiene sentido que tengan un audio para difundir cuando ese audio no se escucha para nada. O vulnera derechos de autor del tercero. La idea es que ustedes no usen músicas, cortinas, etc. que infringan derechos de autor de otras personas. Son las fotos que se suben. Las fotos, por ejemplo, que salen en la parte de recomendado, son fotos con licencia Creative Commons y ustedes pueden entrar, por ejemplo, si entran en esta foto, en este audio, ven, en este audio de acá, en este caso la serie, está al final, dice, trépate al derecho, es una foto de Flickr Fotos Santo Postmoderno. Y podemos entrar acá al canal de la persona que puso su foto con licencia Creative Commons, que la compartió. Eso significa que está permitiendo que utilicemos su foto, reconociendo, como lo estamos haciendo ahí abajo, su derecho de autor. Y aquí podríamos entrar en el canal de esa persona. Ustedes cuando suben una foto en Flickr pueden tener una licencia, ven, aquí dice, algunos derechos reservados. ¿Qué significa eso? Que permiten, lo que decimos, utilizar esa fotografía citando, ¿no? Y no haciendo, ven, aquí permite distribuir, ejecutar o comunicar, hacer las derivadas. Incluso esta persona permite hacer un uso comercial de la obra, por ejemplo. Eso ya es una decisión de los autores. Como saben, en YouTube, también cuando ustedes suben, pueden utilizar licencias de este tipo Creative Commons. Volvemos un segundo al tema de las denuncias. ¿Por qué decimos proselitismo político-religioso? Hay otros portales, son Clot, iVox, por ejemplo, que no tienen este tipo de restricciones. Ustedes pueden subir lo que quieran a estos portales. Perfecto. La idea de Radioteca es que esto no se convierta en un lugar donde partidos políticos, por ejemplo, empiecen a subir proselitismo, etcétera. Ni religiones. Si, por ejemplo, alguien envía un audio sobre tradiciones navideñas, que están vinculadas, lógicamente, a una religión, o sobre la persona de Jesús de Nazaret, o de Mahoma, o de Buda, no hay problema. Eso es una cultura religiosa. Otra cosa es que se suba un sermón explícitamente llamando a convertirnos a esta religión o a la otra. Eso es un proselitismo abierto y la idea es que no estén en Radioteca ese tipo de audios porque el fin un poco de Radioteca es que sí te va de portal de intercambio para productores y productoras de radio para un intercambio abierto de audio. Entonces, eso es un poco lo que se puede denunciar también cuando estamos registrados. Si no está registrado, esta opción de acá no va a salir. Y bueno, acá tenemos lo mismo en las series. Podemos ver los audios como vimos antes, iríamos a todos los audios de la serie o podemos también compartir la serie. Son prácticamente las mismas opciones en uno y en otro lado. Entonces, esto es básicamente, bueno, aquí está el paginador para ir cuando son muchos audios, están divididos de 10 en 10. Entonces, pueden ir viendo todos los audios. Ven, por ejemplo, aquí Pub, en el rato que nos está hablando, acaba de subir un audio. Entonces, si vamos al index, ya nos aparece, ven, el logo estudioso, cuento infantil de Pub Ecuador. Ah, quiero ver cuántos audios más ha subido Pub. Bueno, entramos a su perfil y, por ejemplo, es Patricio Mena. Bueno, se acaba de loguear por lo que veo ahora. Es un productor, puso su celular incluso. Es una información que ustedes deciden poner o no poner, no se pide. Pero bueno, en el caso Patricio Mena es voiceover y ha diseñado este spot. Radioteca también quiere ser un lugar donde los productores de Radiotron puedan promocionarse de alguna manera. Entonces, bueno, tienen total libertad. Si ustedes, en este caso, Patricio lo hizo con el teléfono para que alguien le pueda contratar para alguna locución, totalmente permitido, ¿no? Ya es decisión de ustedes, porque es una manera también de que les conozcan y, en este caso, bueno, escuchamos la producción en el logo estudioso de Patricio y nos gustó su voz. Bueno, les llamamos. Ahora a través de Internet, además, está sonando el audio. Tiene... ¿Ven? Ese es el clonetito. ¿Qué es la aventura? No crean que en tan aventura es como a volar. Sí. Pero bueno, ahora además, a través de Internet es fácil contratar productores o locutores de otros lugares porque nos mandan por Internet las tomas o el audio, podemos dirigir incluso por Skype. Entonces, existe. Se puede hacer una comunidad global latinoamericana de productores y productoras de radio muy fácilmente, ¿no? Bueno, Radioteca está... Ah, por cierto, pueden preguntar a través del chat de la página de videoconferencias en Radialistas, del Twitter o del Facebook. Pueden hacer preguntas, dudas, sugerencias que tengan para este nuevo sitio. Nos llegaba una a través del correo electrónico. Nos preguntaban si, teniendo audios en otro lugar, podían, para no tener que subir, enlazar a una especie de RSS. Es una de las cosas que estamos estudiando para algunas mejoras pendientes que ya están programadas. Aparte de las sugerencias que hagan, les comentamos que la parte de Radios y Radialistas, estamos trabajando con los compañeros de Código Sur para poder generar una especie de red de productores y productoras. Entonces, la idea es que tú también puedas suscribirte a un canal, algo que se hace ya en otras redes de contenidos audiovisuales, que tú puedas decir, bueno, me suscribo y cada vez que esta persona publique un audio, vaya automáticamente recibiendo las novedades de ese audio, ¿no? Entonces, hay algunas cosas en las que estamos trabajando para ofrecer cosas en Radioteca, ¿no? Vean, justo ya tenemos el audio 90, se han subido como cinco audios, creo, en los que estábamos acá. Diego Quintero, ven acá el audio, bueno, de Argentina, acaba de subir un audio que se llama August, Navidad, para esta Navidad, ustedes pueden entrar, vean el audio y descargarlo, linkearlo, enlazarlo y pasarlo por su radio, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esa, precisamente, ir contribuyendo e ir sumando radios a radios a radios de, a través de toda mi canal. Este es el portal. Bueno, esperamos, mientras que hay que contar el chat, creo, todas las sugerencias que nos quieran hacer. Como les decimos, una de las fuertes cosas que estamos trabajando es en el tema de radiotecas para una mayor interacción de ustedes en intercambio de producciones, de vinculación de canales en unos y otros, etc. Esas son, un poco, algunas de las sorpresas que les tenemos para febrero del año que viene. Es decir, de radiotecas, esta es la primera fase de la apertura, pero febrero del año que viene, entre las sugerencias que ustedes vayan haciendo y algunas cosas que ya tenemos más aumentadas, vamos a hacer lo que vamos lanzando dentro de radiotecas. La compañera Clara Ayo, que está acá, en mi derecha, con todos los comentarios de Twitter y de Facebook y del correo, creo que tenías un saludo a una pregunta, o alguien tan claro. Sí, nos manda saludos desde México, manda Vic García, también está por acá conectado ya, ok, entonces le mandamos un saludo. Y también nos preguntan por acá, por el Facebook, los que ya se hace con materiales, en el nivel de casi dos casos. Una pregunta, una de las que queríamos implementar, que ya antes queríamos mejorar los aspectos, por eso no lo hemos hecho en esta fase, precisamente el tema de textos de capacitación. Si recuerdan, en la anterior radioteca había un área de capacitación donde había unos ciento y pico, doscientos manuales, libros de formación y capacitación. Ese área la estamos terminando, es un módulo nuevo, y va a estar también disponible en la nueva radioteca. Entonces ustedes, por ejemplo, sabemos que hay muchos productores que tienen varios, o que tenían en la otra radioteca, varios manuales que han ido produciendo para sus radios, que no son en audio, que son textos. Entonces la idea es que cuando vayamos al perfil, aquí va en un área, vamos al perfil de la persona, en este caso, por ejemplo, no sé, Diego Quintero. Si entramos donde Diego Quintero, ahora aparecen sus producciones. Diego Quintero ya es un productor antiguo. Ven, aquí tiene algunos audios, cuñas promocionales, de DJ. Bueno, ahora aparecen los audios, luego lo que van a aparecer son audios y podemos ver también sus textos, sus libros manuales de ellos, de esta productora, que quieran compartir acá. ¿Videos no? ¿Videos no por qué? Porque, bueno, entendemos que hay dos grandes portales, como son Vimeo y Youtube, los más conocidos, que se permiten libremente subir este tipo de material. Entonces no tendría sentido, sobre todo porque el video consume mucho recurso, no tendría sentido que competir, por decirlo de alguna manera, y ofrecer otro espacio cuando ya está copado por estos dos grandes portales. Entonces, bueno, Radioteca pretende ser precisamente una biblioteca, pero para radio. Un poco por eso el nombre y por eso en lo que estamos enfocados, ¿no? Pero sí pueden... La idea es que cuando se sea más RAID, que es lo que les comento que estamos trabajando, también puedan subir más fotos, por ejemplo, a una especie de galería con fotos en su radio, eso sí. Y los textos, pero video no, ¿no? Por ejemplo, ya subieron Punto y Aparte de Ecuador, ya subieron un spot que hicieron para una radio peruana de Southside, que lo están compartiendo para ponerlo también a disposición. Bueno, hemos tenido ya como 5 o 6 audios en lo que estamos en la conferencia, está muy bien. La gente está escuchando y a la vez están subiendo producciones. Sería chévere si llegamos a los 20.000 antes de fin de año. Nos lo podríamos proponer, ¿qué les parece? Tenemos 17.791, bueno, no estaría mal a este ritmo. Yo creo que sí alcanzamos a los 20.000 audios en Radioteca. Parece que están que arden las redes. Clara, ¿nos tienes por ahí algún otro saludo, creo, o otra pregunta? También le decimos a nuestro compañero Bayron, que está detrás de la cámara, ahí con los controles y con el resto de equipo José Nézitachi, que están tras bambalinas también en esta videoconferencia. Sí, bueno, por acá nos siguen llegando más saludos de toda la gente que está en Twittero 132. También les mandamos un montón de saludos. ¿De México? De México, sí. Nos están dando muchas novedades acerca del tema de los chicos del 122. Les mandamos muchos saludos. Y también es que nos preguntan por acá por el tema de cómo vamos a hacer para controlar sobre todo la calidad de los audios. Que no sean, que si por ejemplo alguien se pone todo el día a estar denunciando a contenido, ¿cómo vamos a controlar cuál es el contenido que se baja y cuál es el que no? Claro. Bueno, este tema debatimos mucho incluso con productores que regularmente suben a Radioteca Audios, porque nos interesaba, como decíamos antes, había una especie de control, no una censura, porque todos los audios nos gustaran o no nos gustaran se publicaban, excepto los que atentaban un poco contra estos principios que comentamos antes, principalmente vulnerables derechos humanos, promoción de la xenofobia, de la homofobia, audios contra gays y lesbianas, etcétera, etcétera. En esos casos, obviamente, no se validaban, ¿no? Ahora lo que se va a hacer, como les comentaba, es decir, bueno, nosotros vamos a estar siguiendo pendientes, monitoreando un poco lo que se sube, pero la idea un poco es que Radioteca vaya quedando en manos de esta gran comunidad de más de 3.488, casi 3.500 productores y productoras que están subiendo audios continuamente. Por eso la opción de denunciar y de que la gente también asuma, como para denunciar hay que estar ingresado en el portal, por decirlo así, logueado, siempre se da la palabra en jardín, pero bueno, si yo, por ejemplo, salgo y ya no ingreso, ya van a ver que esta opción, miren, ya Diego Quintero acaba de subir otro demo, van entrando acá los últimos. Ven, acá no me parece ya la opción de denunciar este contenido. ¿Para qué se hace esto? Bueno, para que cuando nosotros revisamos Ciclope, que como les comentaba, es el manejador de contenidos sobre el que está hecho Radioteca, tiene la posibilidad de gestionar las denuncias. Entonces, nosotros en el sistema de gestión, en el sistema de administración del sitio, cuando entramos, vemos exactamente qué persona o qué usuario ha sido el que ha denunciado un audio. Si, por ejemplo, ese audio... Tenía el micrófono girado para aclarar la lista. Si ese audio o la misma persona denuncia 20 audios, entonces, bueno, podemos sospechar que ese usuario quizá es que no le gusta nada de lo que está ahí. Igual nosotros vamos, obviamente, a escuchar y a revisar todas las denuncias que se hagan sobre los audios. Pero un poco la idea de estar logueado es ver un poco también quién está denunciando y por qué. Supongamos que una persona que se registra y que es el padre Pepe Pérez, denuncia cualquier audio que tenga que ver, por ejemplo, como este, sobre el aborto. Entonces, bueno, podemos suponer que no es una cuestión real sobre una denuncia respecto a ese audio, sino más bien un prejuicio que hay sobre ese tema de audio. Entonces, un poco la idea de tenerse que registrar lo mismo que lo de los votos, ¿no?, precisamente es eso, el tener un mínimo control sobre quién va votando y sobre quién va denunciando para que tampoco se convierta en, como decimos, en algo así. ¿Hay más preguntas, Clara? Sí, por acá nos preguntan del tema de radios en línea. Si es que se puede compartir el contenido de nuestro programa, como hacer un poco un streaming a través de Radioteca. Bueno, no. Es decir, Radioteca se concibe como un portal para alojar podcasts o audios en MP3, ¿no? Entonces, si tienes una interesante programación, una radiorevista de media hora sobre tecnología, por ejemplo, y quieres compartirla, bueno, aparte de pasar tu streaming, lo grabas y luego lo subes a Radioteca. Eso sí se puede hacer, pero no hay, por decirlo así, si yo estoy haciendo un streaming, no hay una forma de conectarte por un canal a Radioteca y transmitir en ese momento en vivo lo que estás pasando. Eso no. Lo que sí vamos a tener, que va a estar aquí abajito, ya está prácticamente listo, es una parte de servicios web, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, hay mucha gente que nos pregunta, yo quiero tener una radio online. Soy una radio, pero no sé dónde hacer el streaming, ni cómo se hace. Bueno, con los compañeros de Código Sur, que ellos dan servicios, además con cíclo, de páginas web y de streaming, se está trabajando para inicios del año que viene, poder ofrecer a un precio muy asequible streaming y páginas web. Es decir, que si ustedes son una radio y no tienen una web o tienen un blog, pero no tienen servicio de streaming y quieren hacer radio por internet, bueno, ya está muy avanzado esa parte del proyecto para que a través de Código Sur ustedes puedan tranquilamente poder ofrecer todo lo que es un servicio de streaming y de páginas web para radios. Ya hay algunas, con Radioteca se regalaron hace 2-3 años, en un proyecto precisamente con Ivos, UNESCO y Código Sur, se regalaron casi 400 páginas web, muchas todavía siguen en vivo y en directo transmitiendo. Algunas compraban luego el paquete de streaming y eran solo páginas sin streaming, pero algunas adquirieron un paquete de streaming. Entonces, un poco no se puede a través de Radioteca, pero sí la idea es ofrecer planes asequibles para las radios para que puedan hacer streaming. Pues sí, quiero agradecer a toda la gente que nos está siguiendo porque acabamos de sobrepasar el pico de Ustream, entonces ya no deja entrar a nadie más. 41. Y ya no entra más. Ya no deja entrar, entonces queremos agradecer a toda la gente que nos está siguiendo. Bueno, pueden seguir entonces a través de las redes sociales. Sí. Vamos a ver, cambiamos, saben que antes estábamos en Lifestream haciendo las videoconferencias, pero Lifestream empezó que para tener hay que tener un paquete de pago y además metía publicidad y técnicamente hay que descargar un programa, ustedes saben que nosotros trabajamos con software libre, entonces estas compañías suelen tener programas para las dos empresas privativas de software y el programa de Lifestream no había una versión libre. Entonces, bueno, ya no te dejaban hacer un streaming directo desde la web como antes, sino a través de este programa, o compro un paquete, etc. Entonces, migramos a Ustream, que sí se puede seguir haciendo tranquilamente desde la web y sobre plataformas libres. Entonces, estamos ahora, bueno, habrán visto por ahí que esta compu está sobre Windows, porque bueno, hay un problemita con la tarjeta de audio de la cámara de video, la capturadora, pero la idea es salir un poco de eso y seguir haciéndolo con Ubuntu, bueno, que es la distribución libre con la que trabajamos, ¿no? Pero bueno, a veces cuesta precisamente porque los fabricantes de tarjetas, los fabricantes de cámaras o estas grandes compañías de video, pues todavía no han entrado en esta lógica y obviamente apuestan más por otras grandes compañías con las que tienen negociados. Pero bueno, creemos que ya la mayoría de las radios se están concientizando sobre esto y aparte de licenciar con Creative Commons cada día se está usando mucho más software libre. Muchas radios que ya nos escribieron después de la conferencia que hablamos de Radit como automatizador y de Ardu como editor que ya se están migrando. Sabemos que hay talleres en Bolivia, en Honduras, en Venezuela, obviamente en Brasil, en Argentina, de proyectos que están haciendo incluso distribuciones de software libre pensado para radios, ¿no? Entonces bueno, poquito a poco creo que la gente ya se va concientizando, sobre todo los radialistas y radialistas mujeres, sobre este tema de software libre y de las licencias abiertas. Creo que hay alguna pregunta más por ahí. Un saludo. No quiero agradecer a la gente que nos está siguiendo. Por acá también Santiago Gertz estuvo muy pendiente de la videoconferencia, entonces le mandamos igual un saludo a Victoria, a la gente de Twitter, a toda la gente que nos estuvo siguiendo a través de Santiago y a toda la gente que estuvo pendiente de la videoconferencia. Por acá también Bayron quiere mandar su saludo. Claro, claro. Esa era la parte final. Nos está pasando el papelito para una sorpresa que les teníamos, pero la adelantamos ya, que era cantarle en ningún directo el cumpleaños a nuestro compañero Santiago Juer, del que hablamos al inicio, porque bueno, el 7D, aparte de lo que estaba sucediendo en Argentina, de la radioteca, bueno, es su cumpleaños, ¿no? No vamos a decir cuántos cumple, todavía no son 40, pero son más de 30, ¿no? Además podría decir que son los mismos que tengo yo, así que por eso mejor no decirlo. Somos los dos del mismo año de nacimiento. Entonces hoy, 7 de diciembre, dos días después de nuestro compañero José Ignacio López Vigil, que cumplió el 5 de diciembre, bueno, dos días después hoy, está cumpliendo. Entonces era una doble celebración para todo el equipo que ha estado en el diseño de radioteca, principalmente el equipo de Código Sur, que hoy, el día que Santiago cumple, nuestra compañera Santiago Juer, para que le mandamos en nombre de toda la gente que sigue la conferencia, un abrazo muy fuerte, no solo por haber embarcado a Código Sur de una manera muy fuerte y chévere de este proyecto. Ha sido un lío porque todos los que estuvimos un poco en el desarrollo de esto nos llamamos Santiago. Entonces era Santiago Juer, Santiago Piscinini, yo Santiago García. Entonces las conversaciones por chat para organizar esto, les aseguro que fueron un poquito complicadas porque todos éramos Santiago y el otro Santiago y no sabíamos bien a veces que Santiago era uno y que Santiago era otro. Pero fue un agradable trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sus saludos? Claro, claro. Esa era la parte final. Nos está pasando el papelito para una sorpresa que les teníamos, pero bueno, la adelantamos ya, que era cantarle en ningún directo el cumpleaños a nuestro compañero Santiago Juer, del que hablamos al inicio. Porque bueno, el 7D, aparte de lo que estaba sucediendo en Argentina, de la radioteca, bueno, es su cumpleaños. No vamos a decir cuántos cumple, todavía no son 40, pero son más de 30. Además, podría decir que son los mismos que tengo yo, así que por eso mejor no decirlo. Somos los dos del mismo año de nacimiento. Entonces hoy, 7 de diciembre, dos días después de nuestro compañero José Ignacio López Vigil, que cumplió el 5 de diciembre, bueno, dos días después hoy, está cumpliendo. Entonces, era una doble celebración para todo el equipo que ha estado en el diseño de radioteca, principalmente el equipo de Código Sur, que hoy, el día que Santiago cumple, nuestro compañero Santiago Juer, al que le mandamos en nombre de toda la gente que sigue la conferencia, un abrazo muy fuerte, no solo por haber embarcado a Código Sur de una manera muy fuerte y chévere de este proyecto. Ha sido un lío porque todos los que estuvimos un poco en el desarrollo de esto nos llamamos Santiago. Santiago Juer, Santiago Piscinini, yo Santiago García. Entonces, las conversaciones por chat para organizar esto les aseguro que fueron un poquito complicadas porque todo era un Santiago y el otro Santiago y no sabíamos bien a veces que Santiago era uno y que Santiago era otro. Pero fue un agradable trabajo poder compartir con los compañeros de Código Sur esta aventura de darle un nuevo rostro a Radioteca y sobre todo agradecerle mucho a la gente que ya ha escrito en respuesta a sus correos o cuando han visto a la Radioteca felicitando y agradeciendo. Pero bueno, la idea es que ustedes asuman ahora mucho más que antes este portal. Ahora ya tienen un control total que es algo que se reclamó, una autonomía sobre lo que publican. Automáticamente lo suben y aparece en el sitio, lo pueden enviar en sus páginas, pueden editarlo si después quieren hacer algún cambio. Entonces, bueno, creo que esa asignatura pendiente que teníamos muy clara desde el inicio de Radioteca de darles mayor control y autonomía sobre todas las producciones que ustedes suben está conseguida a través de Cíclope. Y bueno, nos alegramos mucho sobre todo por saber que ahora el portal les va a ser de mayor utilidad para ese trabajo de comunicación, de difusión radiofónica que ustedes hacen y que puedan usar Radioteca para esto. Pues si no hay ninguna otra cosa, ninguna pregunta, nos despedimos agradeciéndoles mucho y anunciándoles de que esta no va a ser la única sorpresa que les tenemos preparada para finales, mejor dicho, para inicios del año que viene. Antes de acabar el año va a haber un estreno grande de una radionovela. No les digo el título porque está planificada para inicio de año. Va a ser un regalo de Reyes que les vamos a dar. Estamos viendo si para final o para inicio de año, pero va a ser un regalo de Navidad. Si no se acaba el mundo en el 21 de diciembre, confiamos que no va a pasar. Ojalá cambiar, como dicen los maya de era, y bueno, nos convirtiéramos todos en un poquito mejores. Pero para este fin de año viene una radionovela de 10 capítulos sobre un tema candente que ya les vamos a presentar. No les digo el título, no es el anuncio, pero para que estén muy pendientes por qué se va a hacer. Y después, al ir un poco de esto que hablábamos, de la libertad, del software libre, de la cultura libre, se vienen dos sorpresas grandes, ¿no? Un portal que se va a llamar Radios Libres, que ya les contaremos más sobre ello. Estamos trabajando un espacio de intercambio de contenidos relacionados con las radios, de software, un espacio de debate sobre todo lo que es la difusión de contenidos y el uso de tecnologías libres, la importancia política y ideológica, no solo tecnológica, de usar tecnologías abiertas y libres. Entonces, para inicios del año que viene, en el primer trimestre, vamos a estar con esa sorpresa. Y con la segunda edición del Congreso de Cultura Libre. Vayan apuntando fechas, 29, 30 y 31 de mayo, no les decimos, pero va a haber gente, como dirían en Argentina, muy rosa, muy capa en este Congreso y se quiere consagrar ya como un espacio de debate latinoamericano sobre todo lo que es el tema de la cultura y la tecnología libre. Va a ser finales de mayo, entonces, tanto este final de mayo como el inicio se viene cargadito sobre radialistas, en Radioteca, en Código Sur y en todo este trabajo que estamos haciendo, sobre todo difundir un poco abiertamente los contenidos, las producciones y la tecnología desde acá. Así que nos despedimos, ahí les dejamos Radioteca para que usen, y bueno, quizá para el año que viene llegar a 20.000 está complicado, pero bueno, quizá para el primer trimestre del año también celebramos eso, ¿no? Que llegamos a las 20.000 producciones compartidas en Radioteca. Les dejamos el portal, ahí lo tienen, cualquier duda, contacto arroba radioteca.net, si tienen algún problema de acceso, alguna sugerencia que hacer, utilicen el correo y ahí nos despedimos y quedamos, como siempre, dispuestos para lo que puedan necesitar en Radioteca. Un abrazo y no sé si antes de fin de año, creo que ya no, tendremos alguna videoconferencia que hay en radialistas, pero de seguro el año comenzamos con mucha energía y con nuevos temas en las videoconferencias mensuales de Radiopistas. Un abrazo y que pasen un buen 7D.